Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas como siempre a un nuevo video. Muchísimas gracias por estar ahí brindándome su apoyo. Hoy le traigo cómo llevar ropa modernas para señoras de 50 a 70 años. Aufi modernos y elegantes. Mi chica comparto un video en donde le traigo, le muestro propuesta e idea de Aufi sencillo pero elegante que se están llevando últimamente en esta temporada para que pueda lucir súper bella y elegante después de tus 50 años en adelante. Te dejo algunas opciones muy combinado con colores actuales, modernos y de moda. También conjuntado con nuestros accesorios y calzado para tener un mejor look. Estas hermosas mujeres que cursan de 50 años en adelante solo utilizan ropa casual para obtener el mejor resultado. Siempre y cuando sea para ocasiones muy cotidianas. Mira bien el video hasta el final para que pueda obtener más resultado y tenga más opción a la hora de combinar tus Aufi. Mujeres súper modernas, elegantes, tanto altas como bajitas, más delgadas y más llenitas, eligen ropa súper elegante, moderna y sobre todo saben su talla. Y es por eso que siempre la ropa nos queda bien, la que sabemos elegir la talla perfecta. Aprende tú también a elegir para que tus outfits sea y se adapte a tu figura y pueda lucir así de bien como ellas. Gracias. 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 Gracias.